El alba se seca una y otra vez, tan solo necesito papel de poder Unirá papel que vuelva mi felicidad, que haga reír incluso a Dios y a su mamá Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida, una para mirar Unirá papel que vuelva a sacar una y otra vez, unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una y otra vez, tan solo necesito papel de poder Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida Unirá papel que vuelva a sacar una risada en tu vida ¡Suscríbete al canal!